Toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Los oyentes del fútbol ya nos pueden oír el superdebate de Teleantioquia a través de Emisora Claridad. Todas las transmisiones de fútbol nacional en Medellín. Esta semana tenemos la super... la recopa suramericana entre Nacional y Chapecoense de Brasil a través de Emisora Claridad. Los domingos en vídeo en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Muy bien. Nacional 1-0 para el equipo de Tuluá. Medellín va empatando 1-1. ¿O ya terminó? Ya terminó. 1-1. 1-1 no pudo Medellín. Con el corte Tuluá dijo que Medellín tenía hoy toda la titular, la de Copa. El equipo tipo lo enfrentó hoy ante el equipo botano de la Quirá. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos porque tenemos, como le dije, la recopa este fin de semana, evento internacional. De cual vamos a hablar del torneo profesional colombiano, cómo van las tablas de posición. Bueno, todo esto lo vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora, les quiero dar la bienvenida, invitarlos para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen de los premios que vamos a soltar esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Joana, buenas noches y cuéntenos qué vamos a obsequiar esta noche. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí todos los domingos supertenientes de nuestro programa. Yo los invito para que desde ya comiencen a marcar las líneas telefónicas que aparecerán en pantalla al 232-4604-018-1051-5015. Una línea gratuita nacional para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando entre las diferentes parcedonas que se comunican a nuestras líneas y contesten la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Estaremos sorteando un kit de Boxer Sex Underwear, un kit familiar. Porque ahora Boxer Sex también tiene su línea Underwoman y la línea Kits. También estaremos sorteando estos espectaculares zapatos que nos trae Excel Tienda. Porque en Excel Tienda puedes encontrar diferentes zapatos de marcas originales. Además puedes comprar crédito y sin cuota inicial. Y recuerda visitarnos en nuestra tienda del Parque Comercial Florida y el Centro Comercial San Diego. Y aquí tú, nuestra es espectacular calentadora, gas marca Bosch con tecnología alemana, tres años de garantía. Y además también puedes adquirirlo en Echitún, herramientas manuales de calidad, modalidad eléctrico y gas propano. Recuerda que visitarnos en Echitún, herramientas manuales de calidad a una cuadra de la estación Cisneros del Metro. Gracias Joana. Y hoy tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, para que participen entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. Mientras llega a Balagó, ¿cuáles fueron los primeros y últimos campeones de la Copa Libertadores de América en Colombia? ¿Quién fue el primero y quién fue el último campeón de Copa Libertadores de América? Pregunta muy fácil, la pueden responder entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. Bueno, la voz está en el estadio, ya llega, pero vamos a la polémica, vamos al debate. Y el debate y la polémica lo preguntamos, perdón, primero las camisetas, ¿cierto? Tenemos camisetas, que escriban, porque vamos a rifar las camisetas, para que ustedes lleguen a esta camiseta de Atlético Nacional, la original, la nueva camiseta de Atlético Nacional. Ustedes tienen que escribir al superdebate.com, igualmente tenemos la camiseta del Independiente Medellín. Entre los que nos escriban al superdebate.com, camisetas autografiadas. Quintero, y vamos a estar entrellando la camiseta de Chapecoense de Brasil. Aquí está, que nos visita este día miércoles en el Atanasio, girando por la Recopa Suramericana. Y la camiseta del Atlético, ¡Bum, bum! Calamanga, el equipo del Pecoso Castro. Y ahora sí, vamos a la candela, vamos al debate, están nuestros panelistas, y el debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. Vitrinas de lujo. Diez años de garantía, exima únicamente con lo mejor. Vitrinas de lujo en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Visite nuestra página www.vitrinasdelujo.com. Me encantan esas vitrinas. Y aprovecha los descuentos que te ofrece la Alcaldía de Medellín desde el 3 de abril hasta el 17 de mayo. Ingresa a medellin.gov.co slash hacienda. O llámanos 444-4144, opción 3. E identificar el punto más cercano. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Y ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Nacional volvió a ganar ayer. Ayer, ayer ganó el verde otra vez de visitante en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al equipo de Cortulá. Este partido se tenía que jugar en Tuluá, la final se jugó en el Pascual. Había mucho problema porque los del Barón Rojo de la América no permitían que el partido se jugara allá. Pero como allá hay alcalde y hay gobernador, porque parecía que no había, pero parece que sí hay. Alcalde y gobernador hicieron respetar la canción, hicieron jugar el partido. Se jugó y ganó el verde. Adivine, adivine de quién fue el gol. Yarley Rodríguez. Ah, y entonces. No, ya voy para allá. Es la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Ya se prendió. El hombre, el hombre no tiene pelos en la lengua y no le tiembla a la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano, juega la final de la Recopa Sudamericana este miércoles frente a Chapecoense. Estadio a reventar, full taquilla, buses y boletas para todos los barrios. A ver, don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, me llegó la ley Rodríguez que lo mínimo que puede hacer es eso. Con tanta oportunidad que le da el técnico responderle con goles. Para eso le ha atado la oportunidad al técnico. Ojalá le diera siquiera el 5% de esas oportunidades al mejor jugador juvenil de Atlético Nacional que se llama Lindo Ramírez. Ojalá le diera siquiera el 5%. Y hombre, un acto de solidaridad en el día anterior en el estadio Pascual Guerrero. Un acto solidario. ¿Y qué está diciendo ahí, señor Osorio? No. Mire, para usted. No, no, un momentico. Eso es el día del trabajo. Señor Osorio, un momentico. Usted puede mandar a los hinchas de Medellín, que harto caso le hacen, a pedirle perdón de rodillas a Juan David Valencia. No. A mí no me puede mandar a pedirle perdón a L. Rodríguez. ¿Por qué no? Porque seis puntos. Seis puntos. Porque es que él tiene el deber de meterle. Seis puntos ha ganado el Atlético Nacional. Ganó el partido frente al Huila. Tiene el deber. Y ayer frente a Cortuloa. Tiene el deber. Por eso yo marqué no, vea. Por eso marqué la casilla no, vea. Ahí está marcada la casilla no. No va a ser que la cámara verá. Está marcada la casilla no, porque como ya lo conocemos a usted. Marque la casilla no, pues claro. Como ya lo conocemos. Que cumple con el deber. Vándele a la hinchada de Medellín, que le para tantas bolas a usted. A que le pida perdón de rodillas a Banda de Valencia. No me va a mandar a pedir perdón a nadie. ¿Por qué? Si yo solamente estoy reclamando que le den los mismos derechos que le haga Rey Rodríguez. Que juega todos los partidos sin excepción. Va en todos los partidos sin excepción al Indio Ramírez. Para que vean que el Indio Ramírez sí es capaz de hacer un papel tan bueno o mejor que el del señor Rodríguez. Que está metiendo goles. Que los dé seis puntos. Listo, listo. Y mañana si los mete Franco, bacanísimo. Y si los mete... ¿Cómo es que ama el otro paquetón? ¿Qué hay ahí, hombre? Mariano Vázquez. El padre de Mariano. Chéverísimo. Chéverísimo. Habló mal de Mariano Vázquez. Póngale cuidado lo que va a pasar con Mariano Vázquez. Hable mal de otro. Hable mal de otro. Ojalá. Porque es que la lista es grande. Borja. Borja. Ojalá. Yo voy a demostrar por qué estoy paranoico cuando se trata de Atlético Nacional. Si es que estoy paranoico. Si soy paranoico. Cuando escucho que de repente todo el mundo se ha dado cuenta que el peor fútbol del mundo es el colombiano. Claro que estoy paranoico. O coincidencia. Cuando Nacional se sobra en el fútbol colombiano, resulta que el fútbol colombiano, su liga profesional, es la peor del mundo. Claro que me tengo que poner paranoico. Pues claro que me tengo que poner paranoico. Que tan raro, ¿no? Desde el 48 hasta ahora, apenas se están dando cuenta ustedes de la crónica deportiva. Ustedes de la crónica deportiva. Ustedes de la crónica social. No, no, no. Yo ya hace rato que... Ahora le explico por qué. Privadamente. Estoy paranoico porque del 48 hasta aparte se han dado cuenta que el fútbol profesional colombiano es muy malo. Y resulta que ese fútbol profesional que tanto disfrutamos nos ha permitido gozar mucho con los partidos que se juegan cada ocho días. Estoy paranoico cuando, ¿qué tan raro? Nacional hace una gran presentación ante el equipo de estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de América. Y al otro día no importaba esa presentación. Importaba era que Reinaldo Rueda ya se iba del Atlético Nacional y no era más el técnico del equipo verde. ¿Qué tan raro? No importó el buen partido de Nacional, pero sí importaba que Reinaldo Rueda se iba. Bueno, al final de cuentas yo quiero ver cuándo se va Reinaldo Rueda de Atlético Nacional. Y seguramente para que mi paranoia se aumente más. Claro que estoy paranoico cuando digan que la copa que vamos a disputar ante Chapecoense vale huevo, porque eso no es nada para el fútbol. Pues yo creo que a nosotros nos quedaría muy bien una copa más en la vitrina de Atlético Nacional. Claro que tengo que estar paranoico, pues claro. Es que todas esas situaciones tan coincidentes con el mejor equipo de América, hasta el momento. Porque que yo sepa, te dan campeón de Copa Libertadores. Se presten para que un montón de señores Crónica Deportiva Colombiana, con ecos muy grandes en la Crónica Deportiva Paisa, le traten de quitar a Nacional los méritos. Bueno, quítenle los méritos. Al final de cuentas, la hinchada y yo sabemos qué tenemos como equipo verde. Bueno, el miércoles la recopa suramericana. No, pero eso pa' qué, pa' qué, pa' qué. Un título más para la vitrina del equipo atlético nacional, que el Real Sabáscola no lo tiene nadie, aquí en Colombia. En la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio Sarasor. Hoy Medellín con la nómina tipo, la nómina tipo, empató con la equidad. Con la equidad. ¿Qué es la equidad? Señor Osorio, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. El super equipo de Boyacá. Mire, mire, acá estamos distrayendo el debate. Nos fuimos por allá, que la liga, que la liga abunde, que la liga de Europa, que la liga colombiana, que no sé qué, y no le presentamos siquiera disculpas. Debería pedirle perdón a Arley Rodríguez, porque lo han mancillado en este micrófono, lo han acabado, lo han minimizado, lo han vuelto ropa de trabajo, lo han vuelto miseria, y ni siquiera tiene, ni siquiera tiene el carácter de decir, soy yo, le presento disculpas, porque tendría que ir a Brasil de rodillas a presentarle disculpas a Borja. Tendría que ir a Cali, porque hoy uno de los goleadores del fútbol colombiano es a quien él ha destruido desde que iba a llegar a Nacional, porque dijo que jugadores de la B, ¿para qué? Entonces, ya es como el tercero o cuarto en la fila. Y hoy hablo mal de Mariano Vázquez, póngale cuidado lo que va a pasar con Mariano Vázquez, porque todas se le van en contra. Voy al partido Independiente Medellín porque no voy a dar ninguna interpelación. Voy al partido Medellín, Medellín jugó el peor partido del año, el peor partido del año lo ha jugado hoy Independiente Medellín. Es más, yo veía a Perdedora Independiente Medellín, lo veía a Perdedora hoy, porque pases erráticos, devoluciones horribles, pases divididos siempre, y cuando usted divide la pelota, cuando la entrega mal, está al 50%, y entonces es más fácil de que el contrario la gane, relajados, nublados. Cuando termine el primer tiempo, yo dije, sube el día, de pronto va a cambiar la historia para el segundo tiempo. Va a tocar a los jugadores y les va a decir qué cosas no se pueden hacer para el segundo tiempo, para que reaccionen, nada. El segundo tiempo, Medellín tuvo la pelota en los primeros 10 minutos, y después volvió a la mima, le dio la pelota a la equidad, y la equidad la tuvo. La tuvo para ganarnos en esa jugada de blanco, de blanco que la estrella en el palo izquierdo. Así que creo que el empate, el empate sirve porque ya estamos clasificados, y aparte porque vi un equipo ordenado, ese equipo al cual también se ha minimizado acá, se ha hablado mal de Arturo Boyacá, también se le debiera presentar, disculpa, Arturo Boyacá. Hoy vimos un equipo muy limitado, sí, pero dentro de esas limitaciones, partió del orden. Y esos equipos que parten del orden pueden verse bien en la cancha y pueden sacar resultados. Y hoy el equipo de Arturo Boyacá sacó el resultado a punta de táctica, porque tenía Stalin Mota afuera, que es un hombre que marca diferencia. Arturo Boyacá, creo que le dice Zidane, creo que le dice Moviño, por burlarse de él, por burlarse de él, y usted no ha hecho ni siquiera la milésima parte de lo que ha hecho Arturo Boyacá. Y no va a llegar jamás a Atletico. Arturo Boyacá, señor Velosa, estudió en Europa. Y bueno, ya usted no alcanza a estar en Europa. No, no, no alcanza a prepararse en Europa. Yo seguro que no me voy a preparar, en fútbol no me voy a preparar, con toda seguridad. Sí, claro. En fútbol me voy a preparar. Claro que se va a preparar, si ni siquiera es tan gallardo de presentarle disculpas. Espero que todavía tiene tiempo de presentarle disculpas mínimo, ya que no le va a pedir perdón. Te hago una invitación fraterna. Que mínimo le presente disculpas al señor Arley Rodríguez. No, no voy a presentar interpelación, no le va a dar interpelación. Pero espero que el señor director me dé interpelación. Hoy, hoy, Equidad dio una lección. Con un poco de obreros, un poco de jugadores desechados, un poco de veteranos. Y hoy vino al estadio Atanasio Girardot y plantó buena cara. Y a punta de táctica, porque el equipo se ve bien ordenado en la cancha. Estuvo a punto de ganarnos. Es más, yo me veía perdedor en este partido, por lo que fue la equidad en el segundo tiempo. Por allá reaccionó Medellín cuando entra Maomolina, pero Marrugo se nubló. Se nubló también Juan Fernando Quintero. Y me parece que algunos de esos jugadores sobraron el partido. Y le digo a Zubeldía, hay que meter, hay que meter, hay que entrar a la cancha. Con más tiempo al señor Atuesta, porque Atuesta es la joya. Y hay que ponerlo a jugar, sobre todo ahora, cuando ya estamos clasificados, señor Zubeldía. Y le digo otra cosa, toque a los jugadores, porque si jugamos así contra Emelec. Y necesitamos la operación triunfo en el partido frente a Emelec para seguir en la Copa Libertadores de América. ¿Qué día? Día 16 de este martes, en 7 días, jugamos el partido de vuelta con Emelec. Tenemos 6 puntos y necesitamos. Urgimos de esos 3 puntos contra el equipo ecuatorial. Bueno, llename eso de la polémica, del debate. Sí, enseguida le voy a dar una respuesta. Pero le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rapagol, ¿qué tal? Les está mostrando aquí a Rapagol, como le dicen a Arturo Boyacá, Mourinho Boyacá. En Wikipedia lo pueden observar. A Nacional no llegará más. Muy buen técnico. Es un técnico. Oiga, hoy tenía menos de medio equipo. ¿De qué va la equidad, hombre? De 10. ¿De qué va la equidad? Ese no es buen técnico. No, pero con un equipito. No hablen bobanas, hombre. No hablen bobanas. Recoge la equidad todo lo que sueltan los otros equipos por allí. Unió Magdalena, soltó a Gerson Fula. Entonces se fue a Paralienza Petrolera. La equidad ha sido finalista como Alexi García en el fútbol colombiano. Pero tenía mejor nombre. Ha sido finalista como Alexi García. Hoy le faltó un medio equipo por expulsiones contra el Deportivo Cali, por lesiones. Estaba con el cuarto arquero, un peladito de 18 años, de la capital de la República. Pero estaba en esa pequeña ventana, déjeme saludar también, exaltar la labor de Deportivo Colombiano. Lo déjame, Rodríguez, espectacular. Con los dos goles de ayer se constituyen el volante en la Liga Española de mayor cantidad de pases, goles y de goles siendo volante. O sea, hay que resaltar lo de nuestro James Rodríguez, el jugador de mejor rendimiento y jugando pedacitos en la Liga. Lo de Davinson Sánchez, catalogado por segundo año consecutivo como el mejor jugador del Ajax por los hinchas. Lo de la tripleta de José Heriberto Izquierdo con el Bruja de Bélgica. Lo de Fernando Gaviria, hombre, el ciclista de aquí de La Ceja, el paisano de Don Gustavo Osorio Salazar, gana la etapa y es el líder del Giro de Italia. El Giro, el líder del Giro de Italia, eso hay que destacarlo también, ganando una etapa por primera vez de embalaje, de embalaje que nosotros no estamos acostumbrados y gana esa etapa de embalaje del Giro de Italia. Lo de los tenistas, Farad y Cabal ganan el ATP en Múnich, 10 títulos en Buenos Aires, habían ganado, habían ganado en Sao Paulo. En fin, los tenistas colombianos también haciéndonos quedar muy bien a nivel internacional. Le va a pedir perdón a Arley Rodríguez. Así pues entonces... ¡Venga, me digno nacional de la República de Colombia! Mire, estoy presentando, yo no entiendo por qué tiene que estar metido siempre en las presentaciones mías. No, no, no. ¿Por qué? Porque tiene que meterse... Porque son tan interesadas. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces te las tengo que sabotear. Ah, bueno, muchas gracias. Terminen el cirujano. Lo de Cortuló ayer, Rafa, indudablemente que Arley Rodríguez ha sido un gol muy bonito, espectacular, buena producción de Arley, jugando puchitos de partidos, rematico de partidos jugando a Arley, y mire cómo le ha dado puntos al Atlético Nacional. Y dijo, porque el primer tiempo de Nacional fue muy regular, subió en la etapa complementaria, pero dice Arley Rodríguez, Cortuló nos sometió, pero se logró la victoria. Y mire lo que dice también Arley, siempre me ha gustado jugar de nueve, soy nueve, porque me encanta hacer diagonales. Sin embargo, es una cosa que hemos dicho acá, Rafa, los técnicos lo han ubicado mal como puntero de derecho, como le han ubicado mal como puntero de derecho. Él no es puntero de derecho. Él era una alianza petrolera centro delantero, y ayer lo dijo, después de que logra el gol como centro delantero. Yo soy nueve. Es un mensaje que le manda, le manda, comillas, a Reinaldo Rodríguez, su técnico. Es un malagradecido. ¿De qué centro delantero? Y Nacional pues llega a 44 unidades y acumula 11 fechas sin caer. Y en Medellín pasa rarísimo lo que ha sucedido. Después de semejante partido también frente a Melgar, a nivel de visitante por Copa Libertadores de América, hacer una presentación tan bajo hoy, con rendimiento de jugadores que realmente no da más. Y la gomita que lo queremos tanto y lo estimamos mucho, no da más. Profe, ya es hora de que el pelado Atuesta sea titular del Medellín, y así como el caso de gomita, hay tres o cuatro jugadores en el Medellín que su rendimiento no está dando lo que de ellos estamos esperando, mi estimado Rafa. Bueno, y seguimos analizando lo que fue el triunfo del Medellín, el triunfo del Nacional de visitante en el Pascual Guerrero frente a Tuba y el empate de Medellín 1-1. Juan Diego Arroyado, buena noche. Buenas noches, Rafa. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Un abrazo cordial. Hombre, hay varias cosas, varios temas para tocar, ¿no? El altibajo, los niveles de, digamos, de rendimiento de muchos jugadores, como pasa con Atlético Nacional, como pasa con Medellín, ¿a qué se deberá? Uno se pregunta, ¿por qué está jugando tan mal Checha Mosquera cuando era el hombre de confianza del técnico Reinaldo Rueda? ¿Por qué estará jugando tan mal? Ay, dale, perdón, el día que juegue bien. ¿Por qué estos jugadores como Mariano Vázquez, Oscar Franco, que si llegaron son extranjeros, no marcan absolutamente una diferencia? No diga eso. El caso, por ejemplo, de un muchacho como Heider Borja, un juvenil que aprovecha su oportunidad y se está consolidando como un buen lateral derecho. Es de lo poquito rescatable ayer de Nacional en el partido Metacortuloá. El caso de Bonilla, que viene subiendo su nivel y demostrándola al técnico. O sea, muchas cosas para analizar en este caso de Nacional, porque lo visto ayer del líder, pues en fútbol deja mucho que desear. Lo que sí es que ganó y sigue consolidado como líder. Así se juegue mal. Dirá Bagundo, ¿no? Que juega mal, pero el equipo está de líder. Y también sorprende el mismo caso independiente de Medellín. Es que se trata de los dos equipos que son líderes del fútbol colombiano. Tanto Nacional como Medellín. Medellín en este momento tenía que dar cuenta del equipo de equidad y mostrar el nivel en el que están jugadores, como el caso de Marrugo, el caso del mismo Juan Fernando Quintero, que sigue siendo la figura. El caso de jugadores como Marlon Piedraíta, que es lateral derecho titular. El caso del mismo André Mosquera, Juan Camilo Saiz. Tanto jugador del Medellín que tiene que mostrar. Y ahora, ustedes los que alcanzaron a ver el partido por televisión, a mí se me hizo raro algo, ¿no? Algo y lo voy a decir. Valentín Viola, jugador que pica bien por izquierda, jugador que marca muy bien los pases. ¿No lo vieron en alguna acción? Pelotas profundas corriendo, corriendo cojo. Corriendo cojo. Me sorprendió eso de Valentín Viola. ¿Será que él juega así? ¿Será que él tiene una lesión, un problema que apenas se está tratando y apenas se habilita para los partidos? Son cuestionamientos que surgen a raíz de lo que uno ve de los partidos. Yo vi un poquito más allá y vimos a este, en este caso a Valentín Viola. Y mire que el rendimiento de él hoy no fue el mejor. El rendimiento de Valentín Viola hoy no fue el mejor. El argentino no estuvo a la altura a lo que vimos cuando debutó, cuando arrancó los primeros compromisos. Entonces, todo esto converge cuando son dos equipos, como Nacional y como Medellín, que están peleando, peleando permanencia en la Copa Libertadores Nacional, como campeón a demostrarle a Sudamérica, porque es el campeón a pesar de sus bajas en cuanto a venta de jugadores. Entonces, son situaciones para tener en cuenta y para analizar cuando los equipos acá de local están mostrando un nivel de fútbol que no es el mejor y sin embargo son los líderes del torneo. Bueno, gracias Juan Diego. Y seguimos analizando el fútbol con el comentario alegre del Gitano. Como dice Luciano, Nacional jugó bien porque ganó. Gitano, quiero escuchar tu voz. Mucho gusto, mi querido Rafa. Buenas noches, mis queridos amigos televidentes. Bueno, ganó. Es un hecho, ¿verdad? Y no vale. A mí se me mete en la cabeza algo que a lo mejor le va a tocar la fibra a muchas personas. Pienso que cuando estos equipos a estas alturas del torneo, como el Deportivo Independiente de Medellín, como Atlético Nacional, que están manejando el liderato en el torneo, el liderazgo, como mejor te suene, pues ya a estas alturas tratan de pronto de menguar un poco el ímpetu de competencia y se dan estas cosas que a muchos no les gustan. Pero yo creo que apenas es comprensible. ¿Por qué esforzarse en reventarse? Saben que vienen cosas intrascendentales, como es el inicio del próximo torneo que tiene que iniciarse, y en el cual si vuelven, tienen necesariamente que volver a dar de sí lo que tienen que entregar en el terreno de juego. Pero bueno, voy a analizarles esto ahora, voy a meterme con la astrología. Vas a analizar. Mire, es probable que el Deportivo Independiente, la carta astral del Deportivo Independiente de hoy, mis queridos amigos, marcaba unos índices en baja. Es decir, la carta astral te marca. La carta, pues. Unos índices que te suban y te bajan. El Deportivo Independiente de hoy marcaba eso. Un leve bajón que le dio para sostener el empate que logró ante su contendor. Y el contendor lo tenía en línea casi que recta, lo que le marcó también sostenerse en el partido y lograr el empate con Sabido, el cual todos ya sabemos lo que ha pasado. Eso, mis queridos amigos, está escrito y puede llover para arriba y no lo cambia nadie cuando las cosas están dadas para que se lo metan en la cabeza, aunque alguno lo tome en la burla. Así es. Pero no estoy diciendo que el Deportivo Independiente también hizo el peor partido del mundo porque no le ganó a su contendor. No, absolutamente. No, pero por falta de fútbol, no porque los astros... No, no, mirá que lo hicieron. No sé qué. Lo hicieron y todo se les trocó en el terreno de juego. El señorito Viola lo buscó por todos y no cedió. No cedaba. Bueno, mire usted, metiendo pelotazos atravesados, equivocados, todo le sale cuando no se va a dar... Entonces, según vos, los astros no se alinearon hoy. No se da. No me crearon. No me crearon. No hicieron el fútbol que había que hacer. Los otros, mire. El juego que había que hacer. Están de líderes. Están de líderes. Reitero, aporta de que se dé el final de esto para que arranque. No, está oral y a ver cómo les va. Es allí donde tienen que volver a tratar de buscar lo que tienen que hacer. A ver realmente mostrar quiénes son. Y cómo van a quedar en la final del fútbol. Tengo derecha réplica, señor director. Entretanto, misterio. Uy, le va a presentar por fin. Persona, Arley Rodríguez. Tiene 10 segundos. ¿Quién le cambia a él? Perdona, Arley Rodríguez. 10 segundos, Gitano. Yo voy a hacer exactamente eso, Osorio. Osorio, siempre y cuando vos, y vamos juntos a ambas partes, le presenté disculpa a Nazarín, que le dio 3 puntos, que si hoy no se los da, estuviera envainado el Deportivo Independiente Medellín. Yo hago exactamente eso. Osorio lo hace. Mira, yo apartamos de esto. Nazarín no ha hecho ni la décima parte de lo que ha hecho Arley Rodríguez, para que seamos claros. Yo hago exactamente eso. Ahora, yo te repito, mandale a pedir disculpas a la hinchada de Medellín, que te creíte, sigue tanto. No, pero ahí lo de Borja, ¿dónde lo dejamos? Y que andaba... El mejor jugador de América en la Copa Libertadores, y aquí fue Beatín, destruido. Andaban hoy los hinchas de Medellín desesperados. Que no podía huernas nada, porque venía el avión. Oiga, me encontré una galleguita hincha de Medellín. ¿Para dónde van tan desesperados? Es que Osorio nos ordenó que tenemos que arrodillarnos ante Juan David Valencia. Pregunto. Juan David Valencia jugó hoy en el partido anterior, como que vayan los hinchas a arrodillarse por orden de Osorio. Bueno, Osorio, si me querés arrodillar a mi que presente disculpas de rodillas, lo hago si voy a hacer con Borja. Con Borja y Jefferson Duque, ¿qué hacemos? Luciano va, o sea que se admite la culpa. No, yo no te admití la culpa. Sí, porque va a pedir perdón. No, pero es que, ojo, pero es que... Él no se salva pidiéndole perdón a Armey Rodríguez. Lo que estoy aterrado... Tiene que pedirle perdón. Por favor, a Jefferson Duque, al señor... Vení. Vení. Al que salió de Nacional y jugaba arriba. El pelado este. No, el pelado, Rescaldani, Rescaldani no, hombre. Vení. Al pelado que se había ido para Brasil. ¿Y de cuándo acá te importa tanto atlético nacional? Al bajito de Bucaramanga, hombre. No, es que yo no necesito subirme en el bus. No, no, no. Porque te tiramos la puerta en las narices. No distraigas. No distraigas. Es que interesa, mamá. No distraigas. No distraigas. A Sherman, a yo no sé quién, a yo no sé quién. Porque es que son muchos los que tenés ahí. Tenés como 10 en la palma de la mano. No te vayan a botes a nadie. No te caben en las palmas de las manos. El problema mío es que es a la inversa del tuyo. Hot-trick de Caicedo. La es jugador como Caicedo. ¿Está Caicedo jugando en el Medellín? Es que el problema mío es a la inversa del tuyo. Hot-trick. Chabal González arremangaba. Hot-trick. Hot-trick. Un día que me dio por ahí. ¿Qué no hizo tres goles en un partido? ¿Tres goles hizo en un partido el señor? Está Caicedo jugando en el Medellín de titular. Ahora anda en baja. Anda en baja. Anda en baja. Pero te digo una cosa. Tiene ofertas. Tiene ofertas del fútbol del exterior. El señor. Voy a ir a la pausa comercial. Gracias, señor González. Y si no, se lo manda. Hacemos la pausa comercial. Yo estoy aterrado y yo creo que esa milonga, esa milonga que maneja el señorito Walter, la ansiedad también la está manejando el gitano. ¿Y por el Walter, hombre? Walter Mercado, hombre. Hacemos la pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el Super Debate. Portel y Antioquia, TV en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En Vigadeño, el alcalde Raúl Eduardo Cardona González te invita a recorrer la ciudad en los encuentros para vivir mejor. Para que vos busquemos alternativas y soluciones a las inquietudes de la comunidad. Agéndate y participa el próximo sábado 13 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, en el Barrio Chinguí. Informes en el 339-400, extensión 4594. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan. En Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos. Gana, cerca de ti. Póngase al día con su impuesto vehicular. Pague los años anteriores al 2015 con el 60% de descuento en sanciones e intereses, antes del 31 de mayo y la vigencia 2017, páguela antes del 14 de julio. Cancele su impuesto vehicular en www.antioquia.gov.co, en centros comerciales y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. Te invito a caminar a una nueva realidad, nuestra tierra vibra y sueña, piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es crédito para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA y mucho progreso. Antioquia piensa en grande. Sex Underwear, Sex Underwear, Sex Underwear, diseño y confort para toda la familia. Sex Underwear, Sex Underwear, tu marca interior. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia, TV en grande. Bueno mis amigos, retornamos al Super Debate. Los temas polémicos del día aquí, a través del Super Debate. Ya tenemos la figura del partido. Bueno, enseguida vamos a presentar la figura del partido, los hinchas de corazón. A ver, don Elkin Abobo, buenas noches. Buenas noches, don Rafagón. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para los talentos. Cae una lluvia a esta hora fuerte en todo Medellín y el área metropolitana, señoras y señores. Pero como no somos de azúcar, aquí estamos. Sabe que el segundo tiempo que tuvimos la posibilidad de comentar para la gente, Medellín siguió generando opciones de gol, pero yo creo que pudo haber pasado toda la noche. Y Medellín no le anota a este equipo de equidad. Sigo insistiendo, se parece mucho al equipo de Alexis García. Un equipo fuerte en defensa y que espera algún error del contrario. Y del equipo Atlético Nacional, hombre, un jugador que es goleador en el fútbol colombiano no debe ser tan malo. Hablo de Arley Rodríguez que vuelve y le da victoria al equipo verde del departamento de Antioquia. Eso sí, dos equipos que van bien en el fútbol colombiano deben seguir haciendo lo mismo en la Copa Libertadores de América. Me preocupa porque así no tengan los millones de hinchas de corazón como Nacional y Medellín. Ahí la voz, se le va a acabar la alianza con Cruzales. Colorado y Río Negro están en la Sangarilla. Están por allá de últimos. ¿Qué pasa con los dos equipos jóvenes del departamento de Antioquia, señoras y señores? Para revisar. ¿Usted habla de Arley Rodríguez? Claro, es que yo miro la tabla de goleadores y va de goleador. No puede ser tan malo un jugador que es goleador del fútbol colombiano. Yo también hablo del tercer águero atlético nacional, Cristian Bonilla. La gran figura ayer fue Cristian Bonilla en Nacional. Yo también hablo del tercer portero que tenemos en Nacional que se llama Cristian Bonilla. Cristian y Arley. Yo sí acepto, he criticado a Bonilla. Ayer le fue bien. En cambio usted critica a Arley. Ayer le fue bien a Arley. Critica a Arley. Ayer le fue bien a Arley. Y apenas acaba de decirlo. Ayer le fue bien a Arley. Eso sí es muy grave. Entonces, ¿en qué estamos pues? En que yo le doy mérito al jugador cuando se equivoca, lo digo. Y cuando le va bien también lo digo. Y si no le va bien. 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 Cuando juega todos los partidos porque el técnico le da todas las oportunidades. No los juega a todos. Y se las niega al Indio Ramírez. No los juega a todos. Si no le va bien. Está frigado. Pregunte qué le pasó al Indio. Entonces que se dedique a jugar catapis o esconde la rama o botellón. Está frigado. Si tiene el técnico de su parte y juega todos los partidos. Y no le va bien. Entonces se fregó. Oiga, increíble. Jefferson Duque, goleador del fútbol colombiano. Uno de los goleadores. Arley Rodríguez, otro goleador del fútbol colombiano. El señor Borja fue goleador en la Copa Libertador de América. Pero este señor si no le pega nada pues. ¿Y dónde se convirtió en figura Jefferson Duque? No, pero yo sí sigo, Rafa. A mí no el gitano me fue. Me dejó a no nadado. O sea, el Javis del comentario del fútbol. No, el Javis. ¿Cómo así, hermano? ¿Dónde hizo usted esa predicción del Medellín? Haga el análisis. No puede ser, hermano. Simplemente mis palabras y compare como el Deportivo de Madrid. Hoy el que anuló al Medellín fue Boyacá en una excelente presentación de su equipo, limitado de sus estrellas. Y mire que con todo y estos atenuantes, a pesar de que son jugadores que son cuestionados, logran algún protagonismo. No rinde mucho en el juego Arley Rodríguez, pero la mete. Y cuando la mete, goles son amores. Hombre, tenés avergonzado tú a los hinchas, al Deportivo Independiente, veía a los muchachos. ¿Quién, hombre, quién? Sí, el señorito Velosa. ¿Por qué? Diciendo que la equidad es una vergüenza, pues, y su técnico. Pero entonces es mucho más vergonzoso el Deportivo Independiente de Medellín, que no fue capaz de ganarle ese equipo, hombre. Boyacá lo anuló, lo amarró, lo hizo con la táctica. Eso es vergonzoso. Un equipo de fútbol. Fue virtud de Boyacá. Vino a hacerlo como jugó a Medellín. Por supuesto. Virtud de Boyacá. Esa es la pregunta de Bordo. Acertadísima. Boyacá hizo jugar mal hoy al Medellín. Hoy, Boyacá, técnico de la equidad, con su táctica y contratáctica, hizo ver muy mal al Medellín. ¿Y por qué no ha trabajado para estar un poquitico mejor y hacer mal ver a los otros equipos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque no tiene suficientes jugadores buenos en cantidad. ¿Por qué no ha trabajado para estar siquiera peleando la entrada? No, eso quiere decir que es mucho técnico para tan poco equipo. Y no se le olvide, señor González, que usted fue de los que dijo hoy que lo habían robado al equipo de la equidad contra Deportivo Cali. Pues claro que lo robaron contra Deportivo Cali. Ah, entonces, 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 con eso, con eso está magnificando lo que hizo el equipo de la equidad. A la equidad, no a Boyacá. Porque Boyacá, porque, perdón. A equidad lo dirige el señor Arturo Boyacá. Boyacá no es tu cunento, Boyacá no es maestra, Boyacá no es el porterito este que tapó hoy. Pero él es el que los ordena tácticamente, es un equipo para mirar. Sí, sí, llévatelo por el medín de técnico. ¿No quieres que tenga sube el día? ¿Pedía a Boyacá para que lo reemplace? No, ya, pedía a Boyacá. No, no dijiste, pues que a sube el día, yo le ordeno. El señor sube el día, está dando resultado. Raúl, el señor sube el día está dando resultado. Raúl ya sabe, echa sube el día y lleva a Boyacá para que Velosa y Osorio estén felices. Pero como Luciano se burla de un tipo que ha estudiado en Colonia, en Alemania, que tiene licencia A y B del fútbol europeo, igual que Juan Carlos Osorio, igual que Rinaldo Rueda. Hombre, son técnicos estudiosos y Pinto es el otro. Hay que reconocer el estudio de esta gente, y hombre, que tiene un equipo muy limitadito, con sobrantes de otros equipos antes de la décima. Entonces resiste el análisis este que Medellín no jugó bien, 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 equidad, jugó mejor. Claro, equidad, jugó mejor equidad. Hombre, si la figura del primer tiempo fue David González, salvó David González tres boladas espectaculares o cuatro boladas espectaculares, hombre. O si uno termina ese primer tiempo 4 a 0, por favor de la equidad. Es tan buen y tan preparado que el equipo lo tiene de decir. Como que se tiene una nómina muy pobre, se tiene un equipo chiquito, una nómina muy pobre. Alexis García con lo mismo, peleó dos finales, por si se les olvida, pues. Bueno, voy a hacer esta pausa, mientras tanto la pausa comercial, a nombre de la Alcaldía de Medellín, porque usted tiene que aprovechar los descuentos que te ofrece la Alcaldía de Medellín, desde el 3 de abril hasta el 17 de mayo. Ingresa a medellín.gov.0 slash hacienda o llama al 444-4144 opción 3 e identifique el punto más cercano. Y ya estamos con vitrina de lujo, 10 años de garantía, exhiba únicamente con lo mejor, vitrina de lujo. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107 PBX, 448-23-88. Bueno, y seguimos acá a esta hora también, a nombre, vean, este es el zapato que necesito. Es una belleza, hombre. Estos son Excel Tienda, tiene las mejores marcas de zapatos deportivos, las mejores marcas, y todas las consiguen, ¿dónde? En Excel Tienda, a crédito y sin cuota inicial. Mire, por ejemplo, esta belleza. El Guayonai que utilizan los muchachos jugando fútbol es este. En Excel Tienda lo encuentra. Miren, este, una de las mejores marcas del mundo para niñas. Mire la colección Diesel, que utilizan todos los equipos como presentación en el aspecto deportivo. Esto, Bebel y Gil Polo Club, te brindan estilo y comodidad. Excel Tienda. Estamos en nuestras tiendas de Mallorca, Puerta del Norte, Premio Plaza, Los Molinos, Unicentro. El Diamante, ahora también en San Diego, local 1215 y en el Centro Comercial Federal, local 99, 315. Y en Soy Digital, impresión digital en gran formato, todo en publicidad. Info 444-7071, estamos por la avenida Guayabal, Soy Digital. Y aprovecha los descuentos que te ofrece la Alcaldía de Medellín desde el 3 de abril hasta el 17 de mayo. Ingresa a www.medellin.gov.co, es la hacienda o llama al 444-4144, opción 3. E identifica el punto más cercano. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Y a esta hora le damos la bienvenida a Dairo. Dairo Gómez de T&T Technology. Don Rafa, para usted, para todos los televidentes, muy buenas noches. Y precisamente en este mes de las madres, hemos traído un teléfono, un espectacular teléfono de última tecnología, como es la marca Hyundai, una de las cuatro marcas más vendidas a nivel mundial. Y este teléfono que cuenta con todo lo necesario en un equipo de última tecnología, doble sin car, reproductor de música, reproductor de videos, alarma, reloj, calendario. Además de esto trae Bluetooth, trae linterna, le pueden descargar todas las aplicaciones que ustedes deseen en la tienda de Play Store, usted le pueden descargar las aplicaciones que deseen sin ningún problema, sin ningún tipo de descarga. En la tienda de Android le pueden descargar lo que deseen. Hoy la oportunidad es que estamos en una promoción espectacular. Hyundai es calidad, Hyundai es respaldo, Hyundai es la mejor garantía del mercado y hoy va a tener este espectacular teléfono en tan solo $299,900 pesos. Y aún hay más. Si usted nos llama ya mismo a la línea de T&T, hasta ahora nos estamos atendiendo, le vamos a regalar una SIM card con un año de Facebook y WhatsApp totalmente gratis. ¿Qué van a hacer? Marcar ya mismo al 411-1171, la línea de T&T que es muy fácil, 411-1171 y se va a llegar este espectacular celular en tan solo $299,900 y además la SIM card con un año de Facebook y WhatsApp totalmente gratis, don Rafa. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia, TV en grande. Póngase al día con su impuesto vehicular. Pague los años anteriores al 2015 con el 60% de descuento en sanciones e intereses antes del 31 de mayo y la vigencia 2017, páguela antes del 14 de julio. Cancele su impuesto vehicular en www.antioquia.gov.co, en centros comerciales y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. Encendedores Colibrí, los que nunca te fallan. Cuando puedes hacer tus giros hacia nuestros más de 18 mil puntos, gana a través de su red y en todo el país, es más fácil estar cerca de lo que quieres. Gana cerca de ti. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echituds. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echituds. Una herramienta de calidad. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos e ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado. Con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate. Portel y Antioquia. TV en grande. Repornamos al Super Debate y tenemos la figura hoy del partido Medellín 1-1 para la equidad. Al final del juego hablamos con la figura, le entregamos todos los premios, todos los obsequios. Y así habló David González con Domenki y la voz. Figura de la cancha Excel, donde consigue los mejores tenis, zapatos, todo a crédito, sin cuota inicial. Para David González, jugador del Deportivo Independiente Medellín, se pata ante equidad. David, ¿por qué no se pudo? Hombre, de todas maneras le fue bien. Tapó muchas porque equidad no vino a defenderse. Pero ¿usted cree que Medellín me deseó ganar con tantas opciones que tuvo además? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Me parece que sí. Se crearon las opciones de gol y cuando las opciones de gol se crean, en la medida de lo posible, si se convierten, se ganan los partidos. Equidad es un equipo que siempre nos ha complicado aquí. El semestre anterior fue lo mismo. Es un equipo que viene y aprieta y muerde y juega de igual a igual. Y eso nos ha complicado mucho, pero me parece que pudimos haber ganado. Le voy a entregar estos espectaculares Beverly Hills. ¿Usted los puede conseguir en Centro Comercial Unicentro, allá en Excel Tienta? Si no le da la talla, ¿usted cuánto calza? Yo soy como el pie del gamín, eso entra lo que sea, 10. El pie de ganel, ah, no, ponga el ente un cero. Si no, ahí los cambia. Están bonitos, ¿cierto? Sí, sí, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras uno diría que estos partidos le dan ritmo a tanto jugador que venía lesionado porque viene algo muy bueno que la Copa Libertadores. ¿O usted qué piensa? Sí, de todas maneras la idea era sumar de a tres. Era el pensado de todos, pero yo pienso que la gente en la tribuna se va viendo que el equipo entregó todo, que hizo todo lo posible por ganar y que por esas cosas del fútbol no quiso entrar la pelota y nos fuimos con un empate. ¿Adivine qué hay ahí? Eh, supongo que los boxers que... ¿Cierto? Siempre, siempre. Ya se popularizaron. Sí, sí, ya se. ¿Quién fue el jugador más deseado del partido, señorita? David González. Joven. David González. Hacen buena pareja, ¿cierto? Hacen buena pareja. La figura de la cancha, el jugador más deseado del partido Sex Underwear, para David González. Hay una línea deportiva y hay un equipo para toda su familia. Son cómodos, ¿cierto? Sí, sí, muy buenos. Recomendados. Bueno, el hecho de que se empata, ¿qué se debe mejorar? Porque siempre hay lecciones para aprender cuando se gana, cuando se empate y cuando se pierde. Sí, en todos los partidos siempre van a haber cosas. Digamos que en este partido, si de pronto nos hubieran entrado todas las posibilidades que tuvimos, estaríamos hablando de una manera muy distinta. Pero me parece que se jugó bien, se jugó bien, se arriesgó cuando se tenía que arriesgar. Y nada, es un punto que igual suma. ¿Dónde guarda usted los trofeos, las medallas? Por ahí estamos buscando un espaciosito en la casa, a ver dónde. Igual como ustedes casi no me lo dan, tengo poquitos todavía. No, pero aquí le vamos a dar para que comience de nuevo esa gran colección. Grabados Artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo como figura de la cancha. Está bonito, ¿cierto? Muy lindo, muy lindo. Eso es siempre motivo de orgullo. Muchas gracias. Le tengo otro regalo, pero no se lo puede llevar para la casa. Qué menos nada. El beso de la modelo 321, ahí tranquila señorita, se puede empinar el chagache un poquito. Señor, que Dios me lo bendiga, me saluda su señor padre, don Darío. Bendiciones. Bueno, mil gracias. Don Rafa Golinares, él es David González, ella es la modelo, él es James, él es nuestro Community Manager, Yerbea, Johan, al igual que don Giovanni Escobar, yo soy el Quilabo. Sigan ustedes, señores. Bueno, muchas gracias, don El Quilabo. También al final del partido, los hinchas de corazón hablaron, a ver, sobre el empate de Independiente Medina. La gente esperaba ganar, pero bueno, cuando no se puede ganar, pues lo mejor es no perder. Y se empató. Los hinchas de corazón hablaron así con don El Quilabo. Señoras y señores, saludamos los que siempre ganan los partidos, los mejores, los hinchas de corazón. Tradición de la tierra es el hincha del poderoso de Antioquia, ¿o no? Claro, a través de Rafa Gol por Teleantioquia y 1020 emisora Claridad, el super debate. ¿Qué pasó con el medallo? Mamacita, ¿qué dice ahí? A ver, si hoy te vas, gracias. Si mañana volvés, bienvenido por siempre, Juan Fernando Quintero. Que Dios me la bendiga. Buen mensaje. Gracias, igualmente. A ver, ¿usted qué piensa del partido? Yo pienso que definitivamente están pensando en la novia. Muy lento dejó llegar mucho el equipo y el árbitro, no, y el árbitro se comió muchas faltas, demasiadas. ¿Usted qué dice? Muy lento, muy lento, muy lento el equipo y mucha falla, mucha falla en la entrega. Venga joven, yo lo saludo con su hijo. Que Dios me lo bendiga, ¿el partido qué? No, pues vea, no tuvimos suerte, a Valentín Viola no le quiso entrar. Claro, pero la próxima, comer diablo. ¿Usted qué dice? Vamos a comer diablo. Toque, toque el tambor, toque el tambor. Toque el dragón. Toque, lo toque, lo toque, lo toque. Amiguito, ¿usted qué piensa? Eh, no, no, fue bien el partido, pero faltó experiencia. Oiga, ¿usted le gustaría ser comentarista deportivo, pinta? Señor, me da yo de corazón. A ver, joven, hable usted, hombre, que usted no le dejan hablar en la casa. Sí, señor, a mí me dejan hablar como le parece, pero a los jueces les faltó respeto con la hinchada, me da yo de corazón. A ver, ¿usted qué dice? Bien, hoy estuvimos bien, pero hay algunos que quedaron dormidas, pero ahí vamos bien. ¿Qué es el señor con usted? Nada. ¿Nada? Hinchada de corazón como usted. ¡Bien! ¿Opinión? Hombre, que juega muy bonito, pero no falta el gol. ¿Usted qué dice? Eh, que el medallo estuvo bien, pero estuvo mucha falta. A ver, amiguito, ¿usted qué dice? Pues, no pudo. ¿Qué? Al menos quedó empatada, pero... ¿Eso es? Usted es un hombre sin palabras, ¿cierto? Sí. ¿Se le nota? ¿Usted qué piensa? No, pues no tuvimos suerte, pero es que ese güey se ha comprado. ¿Qué le está comprado? No, 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 es que jugamos muy mal. ¡Ah, qué va! A ver, yo saludo a este amigo hincha de corazón. ¿Cómo me le va, señor? Que Dios me lo bendiga. ¿Qué piensa lo que pasó? Pues, hombre, sinceramente, yo no sé qué clase de árbitro son los que nos traen a pitar aquí, hermano. Sinceramente, pues, no. Y dice el Andy Mayor, dice que es de los mejores. ¿Cómo le parece? De los mejores, pues, entonces, no sé de qué. No sé de qué. Mamacita, que Dios me la bendiga. ¿Hincha del medallo desde que nació? Es de pocas palabras. Joven, ¿cómo me le va? No, una cosita. Murillo, respete la hincha del medellín, hermano. Respete la loma amarilla. Amiguito, bendiciones para usted. Ese corazón es rojo, ¿verdad? Sí, el corazón. Barrugo, Barrugo, para adelante, papi. Se queda, se queda ya para atrás. Sigue, sigue ya para adelante, papá, corazón. Bendiciones, hincha del medallo. A ver, venga, señorita. Hoy se parece al peterete del Chavo del Ocho. Mentiras. Opinión. Opinión. ¿Qué árbitro tan malo? ¿Qué árbitro tan malo tenemos? No, 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 no hizo la mala ese árbitro. Señoras y señores, vean, todos ustedes son hinchas de corazón. Véanlo, 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 véanlo. Son del medallo. Hagan así, hagan así. Chóquenla, chóquenla, chóquenla. Muy bien, Don Elkin Lavó. Y tenemos ya los datos de la jornada, la tabla de posición. En la próxima fecha, ¿quién es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Y cuál es la plaza más taquillera? Todos los datos. Nosotros con el nombre del termómetro, Carlos Alberto Arbelay. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Guilherme. Respecto del termómetro, hablamos de las asistencias a la fecha número 16 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estados del país y la principal estuvo en Medellín, donde asistieron 20.727 espectadores. La segunda en Cali, en el partido de octubre contra Nacional, donde asistieron 13.568 espectadores. Y la tercera en Bogotá, en el partido de Santa Fe, con 11.687 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero Medellín, 384.356, segundo Cali, 375.179, tercero Bogotá, 297.232 espectadores. El equipo con más asistencias a América, 248.737 espectadores. Los resultados de la fecha número 16, Cali 1, Jaguares 1, Huila 2, Envigado 0, Patriotas 0, América 0, Cortulúa 0, Nacional 1, Once Caldas 2, Millonarios 1. Los otros resultados, Pasto 2, Río Negro, Águilas 2, Santa Fe 1, Junior 0, Bucaramanga 2, Tolima 1, Medellín 1, La Equidad 1. Y acá de terminar el partido, Tigres 1, Alianza Petrolera 1. La tabla quedó así, primero Nacional 44, segundo Medellín 32, tercero América 28, cuarto Cali 27, quinto Pasto 26, sexto Santabé 26, séptimo Javuares 24, octavo Millonarios 23, noveno Alianza Petrolera 22, 10 para Bucaramanga 22, La Casilla 11, Patriotas 21, 12, La Equidad 20, 13, Tolima 18, 14, Huila 18, 15, Tigres 18, puesto 16 para Río Negro, Águilas 16, puesto 17, Once Caldas 16, puesto 18, Junior 14, penúltimo Cortulúa 14 y último Envigado 11. Y la próxima fecha se jugará de la siguiente manera, América contra Cali, que ya se jugó, se adelantó el partido, 3 por 0 quedó ganando América, Huila enfrenta a Pasto, Envigado Semidia, Once Caldas, Millonarios, el rival de Cortulúa, Jaguares se enfrenta a Medellín y también los partidos de la fecha número 17 del campeonato colombiano de la siguiente manera, La Equidad contra Santa Fe, Petrolera Semidia, Patriotas, Juniors será rival de Bucaramanga, Tolima enfrenta a Río Negro, Águilas y Nacional será rival de Tigres el próximo jueves a las 8 de la noche. Es todo, Rafa Gol Linares. Gracias, señor Arbeláez, por favor, alucina un número del 1 al 222. 120. Julio César Correa, nos ven en la ciudad de Saboneta, 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Número 23. Luce Lilema, en el barrio de Castanza de la Ciudad de Medellín, nos ven 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. Número 73. Gilberto Cano, nos ven en el municipio de La Ceja, Antioquia, nos están viendo 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. 132. Javier Ovalle, nos ven en Copacabana, nos están viendo 7 personas, 4 hombres, 3 mujeres. El número 8. Edgar Bedoya, nos ven en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Medellín, nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. En el Chálamo. Todos participan hoy, la pregunta queda para la otra semana también, del 1 al 629. 600. 600, gana con nosotros, Santi-4799. Listo, despedimos con vitrinazo rápidamente. Un saludo muy especial para todos los colaboradores del Hotel Quimbala, que siempre nos atienden muy bien en el hotel. A Isabel Parra, Cristina Marín, Laura Álvarez y Joana Rodríguez y Andy Cano. A Wilfred, Yamil, Pueblo, Yaquelí, Rubén y Familia, en el municipio de Itagüí. Valentina Quintero, que está de cumpleaños. Brian Benavides, William Darío Pérez, en la Milagrosa. Alejandra Donosa, que está en el estado de Jalisco. A Maribel, Sandra, Pacho, Jorge, Silvia Hernández en el ligado. Marisabel Herrera, en Lata Plaza. Y a Joaquín Emilio Hernández, en San Antonio del Prado. Para Giovanni Mesa, en San Pablo. Para Juan Carlos Soto, en la Mancha Amarilla. Y para Jorge Londoño. Para Hernando Arango y Patricia Osteen, en el barrio Belén. Juan Fernando Henao, Lina, Galeano, Nicolás y Daniela, en San Julián, en el poblado. Mitrelazo para Luis Alberto Barrera, Cachalujos y Felipe, en San Roque. Lucas Jaramillo, director jurídico, secretaría de infraestructura. Gustavo Valencia, director del Festival de Teatro. Yudy Muñoz, directora de ludoteca. Yudy Muñoz, directora de ludoteca.